Gracias por brindarme la oportunidad de poderle expresar al Departamento del Cauca la iniciativa que hemos tenido, que ha sido inscribir el Grupo Significativo de Ciudadanos en la Registraduría para recolección de firmas, para posterior a eso inscribir mi candidatura a la Gobernación del Cauca. Yo soy Mauricio Muñoz, del municipio de Timbío, Cauca, oriundo de allá, viví 34 años en el municipio de Timbío tuve la posibilidad de ser alcalde a los 33 años, posterior a eso terminé trabajando en la Presidencia de la República en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, renuncié más de 6 meses para venir a aspirar a la Gobernación del Departamento del Cauca. Soy abogado de profesión, magíster en gestión del riesgo, tengo experiencia pública, tengo experiencia privada y hoy, cansado, como muchos caucanos, he querido presentar mi nombre para generar un cambio generacional en la política del Departamento del Cauca. Los caucanos creemos que no hemos sido representados por la dirigencia política del Cauca. El Departamento del Cauca es un departamento con un potencial enorme, con mucha biodiversidad, podemos decir que somos la despensa hídrica de Colombia, podemos decir que somos pioneros en producir productos agrícolas, podemos decir que tenemos muchísimas cosas para mostrarle a Colombia y al mundo, pero que no hemos tenido la oportunidad y es triste que el Departamento hoy esté sumido en la pobreza y en el subdesarrollo, y no lo digo yo, lo dicen los indicadores que el Departamento del Cauca siempre ocupa los últimos puestos en desarrollo. La idea es esa, la idea es no tener un padrino político, no tener un jefe político, y he querido venir a preguntarle al pueblo caucano si quieren avalarnos en esta propuesta. He salido al departamento a recoger firmas y lo haré municipio por municipio preguntándoles si quieren ayudarnos en este proceso. Si el pueblo me avala y consigo las firmas que necesito, aspiro a la gobernación del Cauca y llegaré hasta el final con toda la decisión y con todo el compromiso con ustedes. Si el pueblo no avala mis firmas, no voy a aspirar a la gobernación del Cauca. Usted es en el Cauca, en una tierra donde ganó la izquierda colombiana. ¿Qué va a hacer con esa? ¿Va a hacer una alianza con ellos? ¿Cómo va a hacer la relación con esos sectores populares? ¿Y ustedes lo marcan con el Centro Democrático? ¿Cómo contrarrestar eso? Hoy estoy haciendo alianzas con el pueblo y una de las mejores maneras de contrarrestar cualquier inclusión de algún partido político, le estoy preguntando al pueblo. Yo no tengo un aval político, podría tenerlo, pero estoy llegando a la gente. ¿Con quién voy a hacer alianzas? Con la sociedad, con todos los sectores importantes, con todas las personas que trabajan en los gremios, con todas las organizaciones sociales, con toda la gente que conoce el Cauca y que quiere trabajar para el Cauca. Vamos a demostrarles hoy a los politiqueros tradicionales que no necesitamos el permiso y el aval de ellos porque están acostumbrados, y es a lo que nos han tenido acostumbrados, a que si uno tiene una aspiración en el departamento tiene que pedirle permiso a ellos y que sin el permiso de ellos no se puede llegar. Esta es una manera de demostrarles que también es muy importante preguntarle al pueblo si ellos quieren avalar esta propuesta. Una vez tengamos las firmas, por supuesto, y tengamos el aval del pueblo, buscaremos alianzas con muchos partidos, con muchos sectores, porque no es fácil llegar en un departamento tan complejo a una gobernación sin el apoyo de muchos sectores. Entonces, estamos trabajando primero y estamos preguntándole y conociéndonos y hablando con las organizaciones sociales, con las agremiaciones, con todas las personas que trabajan los temas sociales en el departamento del Cauca, con las personas significativas, con los empresarios, con los trabajadores, con toda la gente importante que hace grande este departamento del Cauca, cómo podemos avanzar. A la pregunta de a mí, dicen que yo soy del Centro Democrático. Yo aspiré a la alcaldía del municipio de Timbío, yo fui alcalde conservador y yo trabajé en el Centro Democrático. Entonces, uno no puede negar su origen porque uno no puede salir a decir mentiras para ganarse una firma o para ganarse un voto. Pero eso no es trascendental en esta vida. Ustedes pueden entender que hoy, por ejemplo, el señor presidente del Senado, el doctor Roy Barreras, fue uribista durante mucho tiempo y hoy tiene un partido distinto porque es que la vida es dinámica y uno tiene que estar donde tiene que estar, no por convicciones políticas, sino donde las ideas de uno se pueden expresar claramente. Los partidos no son malos, los partidos son buenos, los partidos son malos cuando las personas quieren ponerlos al antojo de ellos. Entonces, yo no puedo negar los orígenes, pero no puedo negar que hoy ya no hago parte del Centro Democrático porque hace mucho tiempo pasé mi carta de renuncia al Centro Democrático porque creo en los cambios, porque se pueden hacer muchas cosas diferentes y el Cauca hoy lo demostró porque querían un cambio. Y yo, sin ser sectario, porque es a lo que estoy llamando a la gente, de no al sectarismo, de que nos unamos para sacar este departamento del Cauca, que no tiene sentido denigrar de una persona porque es conservadora, porque es verde, porque es de cualquier partido, porque es del pacto histórico. De eso no se trata. Hoy hemos querido ponerle a nuestro movimiento Cauca nos une precisamente porque aquí tienen que confluir todas las fuerzas del departamento del Cauca. Aquí tienen que confluir todos los actores importantes que sacan adelante este departamento. Y eso es lo que estamos llegando. Estamos trabajando hoy con parte del pacto histórico. Nos están ayudando. Hay un grupo de jóvenes muy representativos del pacto histórico que quiere trabajar con nosotros y que nos está ayudando muy fuerte en la recolección de firmas. Hay un sector muy importante de los indígenas que nos ayudan en este proceso. Y vale la pena resaltar que hoy el senador Piñacue hace parte de este importante proceso. Y muchos políticos del maíz están aquí en este proceso ayudándonos. Hay políticos del verde. Aquí confluyen todas las fuerzas políticas que quieren de verdad al departamento del Cauca y que no pretenden enmarcar a una persona porque hizo parte de un partido político en que no puede hacer las cosas bien. La idea de esto es hacer las cosas bien. Estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a dejar los odios, a dejar los resentimientos y a trabajar por una sola causa y que sea que el Cauca nos une. Dejarse el aval de la comunidad para aspirar a la gobernación del Cauca, ¿cuál sería su estrategia administrativa para gobernar nuestro departamento? Bueno, es muy importante y hacerle entender a la gente que uno no puede venir a decirles que va a ser la solución a todos los problemas del Cauca porque tiene que ser muy importante el conocimiento de la parte pública. Porque, mire, uno está cansado de promesas. Yo vengo escuchando desde que nací la vía al mar, por ejemplo, y muchas obras y muchas cosas que no se pueden desarrollar. La estrategia es trabajar sobre lo que se tiene, es trabajar sobre propuestas importantes y cómo se fortalece el Cauca. Un ejemplo, entre muchos, el departamento del Cauca es de vocación agrícola, entre ellos el café. El café ocupa un renglón muy importante para nosotros los caucanos, pero ha sido subvalorado. Los campesinos producen café, pero no le dan el verdadero valor agregado. Hay temas muy importantes como en Piendamó, una empresa que se llama Indestec, la que tuvimos la posibilidad de visitar, que están industrializando el café. Y es muy, muy, muy valioso escuchar a los dueños de esta empresa que hoy están vendiéndole al exterior una libra de café hasta en 50 mil pesos. Eso es lo que hay que aportarle. Hay que industrializar muchos productos que se producen acá en el departamento del Cauca, con el apoyo de la gobernación, con el apoyo de todos los gremios, con la gente que sabe, que conoce. Hay que trabajar sobre lo que ya se tiene para poder sacar adelante este departamento. Sin lugar a dudas que la conectividad desempeña un papel muy importante en el desarrollo del Cauca. Es muy complejo salir a decir que se puede producir y que se puede sacar adelante este departamento cuando no tenemos una verdadera conectividad. Y hoy lo hemos visto, hoy el Cauca ha quedado al desnudo con esta tragedia que hemos tenido en el municipio de Rosas. Es muy triste que hoy nos demos cuenta de lo que pasa y que no tengamos ninguna vía alterna que permita el tránsito, un tránsito tan importante para Colombia como es la comunicación del sur con el centro del país. Las vías están completamente deterioradas en el departamento. Y hay que trabajar muy fuerte por la conectividad del departamento. Hay muchas cosas interesantes por hacer que sin lugar a dudas ya las haremos y tenemos que hacerlo con un grupo multidisciplinario de profesionales que entienden la dinámica del Cauca, que entienden la economía del Cauca. Y vamos a construir un discurso, vamos a construir un programa de gobierno con todos porque hay cosas que se pueden hacer en el norte del Cauca, hay cosas que se pueden hacer en el oriente, hay otras que se pueden hacer en cada una de las regiones y hay otras que se pueden hacer centralizadas para potencializar el departamento del Cauca. Muy importante estar acompañado del gobierno nacional, muy importante. Y hoy tenemos muchísimas expectativas con este gobierno nacional porque hay cosas muy buenas, entre ellas que hay gran parte del gabinete nacional del Cauca haciendo parte y entonces con toda seguridad vamos a tener mejores posibilidades. Hay que apostarle a la paz, hay que apostarle a la paz total porque ese es un sueño que tenemos los caucanos y es un sueño que tenemos que sacar adelante y voy a dar lo que sea para que tengamos paz en el departamento del Cauca. Eso sería lo más valioso hoy para nuestro departamento. Nuestro departamento tiene muchísimas cosas bellísimas que deberíamos de conocer pero que hoy por el conflicto armado no podemos llegar hasta nuestros bellos municipios. Entonces hay que jugárnosla toda, hay que apoyar al gobierno nacional en la paz total y hay que apoyarlo en todos los procesos y en todos los proyectos que quiera desempeñar en el Cauca porque no vale la pena hoy pensar atrás, no vale la pena ponernos a ver con espejo retrovisor lo que ha pasado, sino tenemos que avanzar y tenemos que apoyar las buenas propuestas. Hay que poner a trabajar la bancada parlamentaria en el departamento del Cauca juntos a ver si por fin un día podemos todos empezar a jalonar proyectos que vayan en beneficio de la comunidad. Ustedes como yo hemos vivido que pasa en la Cámara de Representantes que muchos representantes o no muchos, los representantes del Cauca que no hacen parte del gobierno departamental, no tienen asiduos, sus ideas y sus proyectos no tienen eco no los invitan a la inauguración de las obras, no los invitan a construir obras acá en el departamento del Cauca. Esa no es la idea. La idea es que todos empiecen a jalonar para el departamento del Cauca y que empecemos a valorar el trabajo que pueden hacer para nosotros. Es muy triste, por ejemplo, hoy que el departamento del Cauca no tenga senadores representativos en el gobierno nacional y en el país precisamente por eso, porque la gente se cansó de los politiqueros y hoy les dijeron que no y hoy no tenemos senadores representativos acá en el departamento del Cauca y el Cauca trajo a muchos dirigentes políticos de fuera porque no se ven representados en nuestros senadores. Esa no es la idea. La idea es que el Cauca vuelva a tener sus senadores, que tenga muchos senadores, que tenga cinco o seis senadores, los que sean necesarios y que quieran trabajar para el departamento del Cauca. Eso es lo que vamos a apoyar. Sin distingos políticos, independientemente del partido donde vengan, cualquier obra que venga para el departamento del Cauca será bienvenida. Y no solo eso, sino que también le daremos los honores a aquellas personas que quieren trabajar por este departamento.